Porque ya tenemos con nosotros a Miguel Ibarrucía, abogado, historiador de la zona de Tandil, integrante de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Edward Sainz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Bien? Bien. Con gusto de charlar una vez más con vos para que nos aportes información por un lado y opinión por otro, porque, bueno, hay ciertas cosas que son conjeturales y más en un conflicto tan largo, tan tanzarista, ¿no? Sí, sí, si vos lo pensás, ya pasa del año, del siglo, ¿no? Del siglo. Por lo menos desde el mandato británico. ¿Cómo, cómo? Por lo menos desde el mandato británico, fin de la Primer Guerra. Bueno, justamente, los ingleses ingresan en Palestina el 17 de diciembre de 1917. O sea, hace un siglo y siete años. Y, curiosamente, ingresan con la ayuda militar de los árabes. Esto se ve muy bien en la película de la UNED de Arabia, ¿no? Que el López de Arabia le promete un Estado a los árabes, si se unen a ellos para luchar contra el Imperio Otomano, les promete un Estado desde Arabia a Damasco, que iba a incluir Palestina. Y después les hacen un corte de mangas. ¿Por qué? Porque simultáneamente le habían prometido, habían acordado con los franceses, en forma subrepticia, dividirse los territorios que pertenecían al Imperio Otomano, y que Francia se quedara con Siria y el Líbano. Y Inglaterra se quedó durante 30 años, más o menos, con lo que hoy es, bueno, Palestina Israel, Jordania, Kuwait e Irak. Pero bueno, eso es un poco volver atrás en la historia. Porque para entender al presente hay que conocer el pasado, y para predecir el futuro también. Bueno, estamos en el 4 de noviembre de 2024, ¿no? El conflicto, o la fase del conflicto iniciado el año pasado, de la masacre que nos hizo el 27, la 27 masacre de todos estos años, y no se avizoran soluciones posibles para la paz, mucho menos de lo que se discutía antes de un Estado con que todos integrados por así judíos o dos Estados. Y el fin de la guerra es incierto, más allá de que siempre hay negociaciones que para mi juicio son más aparentes que reales, porque pareciera que entre reales y Estados Unidos están empeñados en matar a la mayor cantidad de gente posible, expulsar a los restantes, y después reconstruir Israel con... Israel, no, Gaza, con todos los... Y capaz que también... Sí, Jordania por completo, con colonos, y armar el gran Israel, como dicen los sionistas. Sí, bueno, en realidad es así. Yo creo que... Hay muchos políticos en Israel que hablan, claman por un segundo 48. El año 48 es el año en que ellos logran expulsar a dos tercios de la población autóctona, o sea, la población árabe palestina, para apoderarse del 78% del territorio. Ellos habían dicho previamente que aceptaban el plan de partición de Naciones Unidas que les daba a ellos, que eran la minoría, recién llegados, el 54% del territorio del mandato británico sobre Palestina. Sin embargo, ellos van a una guerra largan inmediatamente sus bandas armadas que habían crecido con la complicidad de los ingleses y se apoderan del 78% del territorio. Y a veces lo peor que puede pasar en una guerra es que no la gane ninguno del todo, porque se prolongan infinitamente. Y justamente la intervención de los estados árabes vecinos movilizados, presionados por los pueblos en solidaridad con el pueblo de Palestina, ellos ingresan en el territorio de Palestina para evitar que las fuerzas sionistas se apoderen del 100% de Palestina. Entonces, ellos, estos presionistas no alcanzan a apoderarse de Gaza, que queda sin embargo reducida en comparación a lo que era el plan, digamos, de Naciones Unidas que era reducida, de Cisjordania, que son los territorios más acá del río Jordán, y de Jerusalén Oriental. Sí se quedan con Jerusalén Occidental, pero la verdad, verdaderamente, los monumentos religiosos que son importantes para los adeptos a las tres religiones monoteístas son los que están en Jerusalén Oriental, que el emir de Transjordania busca impedir que se apoderen de ellos las fuerzas sionistas. ¿Y ahí qué tenemos? Tenemos, bueno, para los judíos el Muro de los Lamentos, pero está el Domo de la Roca, las Planadas de las Mezquitas, y está el Monte de los Olivos de los Cristianos, y la Iglesia en la Actividad de Jesús, y el Gólgota, y todo eso. Entonces, estos monumentos religiosos quedan en poder o bajo el dominio de Transjordania, se llamaba en ese momento, hasta el año 67. En el año 67 viene una segunda parte, que es cuando Israel, en la Guerra de los Seis Días, ocupa y se apodera de Cisjordania, Jerusalén Oriental, de Gaza, y también de territorios de Siria, con las alturas de Golán, y el Sinaí de Egipto, incluso parte del Líbano. Después, se va a retirar del Sinaí cuando llega al acuerdo con Egipto, después de la muerte de Nácer. No se retira de las alturas de Golán, hasta el día de hoy, Israel sigue ocupando parte del territorio que pertenece a Siria, lo cual es un crimen desde el punto de vista del derecho internacional. Ahora, ¿qué pasa? La Comunidad Internacional no le reconoce... La Comunidad Internacional, vamos a decir la verdad, y aún los que apoyan Israel como Europa y Estados Unidos, precisamente Europa, no le reconoce soberanía sobre Jerusalén y Cisjordania. Entonces, ellos están ahí. Ellos comienzan, a partir de 1967, a pasar, a implantar colonias, o sea, a pasar población propia a Cisjordania, para crear una situación de hechos consumados y después apoderarse de todo el territorio. Por eso hablan del segundo 48, es decir, terminar de hacer lo que no pudieron hacer en el 48, que era apoderarse de todo el territorio palestino. Incluso, incluso de parte de Jordania, era el proyecto de algunos de ellos. Y yo creo que es el... que siguen detrás de ese proyecto. Evidentemente, ellos están buscando el momento de desalojar a la población palestina que vive en Cisjordania e incorporar eso ya como un hecho consumado definitivamente al Estado de Israel. Esto a mí no me queda duda. Quizás sería bueno poner algún mapa para la gente a ver si puedo ponerte. Yo no soy un gran experto en... Y ahora sería medio complicado porque... para resolverlo ahora. No, el tema es... Ahí se decidió prácticamente manifiesto porque por muchas declaraciones de militares, ministros y demás prácticamente lo dejan al descubierto. Pero bueno, tropiezan con dos inconvenientes. Una, la historia de lucha por los palestinos y segunda, en muchos casos en millones de personas la cuestión religiosa usada en beneficio de la lucha, digamos, ¿no? Porque a los palestinos la población en general lo considera a los palestinos caídos, ¿no? Lo considera mártires. Entonces eso en un punto les da fuerza, aunque por otro lado obviamente que les debe infundir temor también, pero entre esas fuerzas contrapuestas explicarían un poco la persistencia porque el pueblo se hubiera a rendir y acá nunca se rindieron. No, es cierto. En parte porque los otros no lograron el control total, en parte por la solidaridad de lo parcial, con defecto, lo que vos quieras pero la solidaridad de los pueblos árabes porque vos fíjate, incluso un Estado como Arabia Saudita que es totalmente aliado de Israel digo, de Estados Unidos e indirectamente aunque no lo reconozcan de Israel no puede permitir que Israel se quede con Jerusalén oriental. Por eso ahí sí incide lo religioso. ¿Por qué? Porque está ahí la planada de la Mejquita, la Mejquita Omar y Jerusalén que en realidad los árabes llaman Al-Quds Al-Quds es la tercera ciudad sagrada para los musulmanes o sea la Meca, Medina y Jerusalén. Entonces ni siquiera aquellos países árabes aliados de Estados Unidos pueden permitirse que Israel se apodere de forma definitiva de Jerusalén oriental. Entonces esto es un impedimento y el otro gran impedimento es que ahí viven tres millones de personas. Entonces si bien a mí no me cabe duda que la diligencia israelí es capaz de echarlos a los tres millones del otro lado de la frontera matando varios pero bueno todavía hay algunos impedimentos impedimentos políticos y jurídicos. Fíjate que Israel a partir del año sesenta y siete cuando conquista Cisjordania voy a aclarar una cosa a ver se les llama Cisjordania en los que están más acá del Jordán otros les llaman la Riviera Occidental o West Bank en inglés y los políticos israelíes llaman Judea y Samaria porque para ellos son la tierra prometida. O sea ellos tomaron el relato bíblico como un relato histórico y la promesa supuesta promesa Abraham como un título de propiedad para tener derecho a esas tierras. Entonces el sionismo que es un nacionalismo que se construye sobre una base religiosa al revés de los nacionalismos europeos etc. utiliza sí esta historia que surge de de la Biblia de los primeros libros de la Biblia como el argumento para ir para redimir la tierra. Ellos lo que quieren es redimir la tierra. Entonces ellos les llaman Judea y Samaria lo cual demuestra claramente que no tienen ningún interés de llegar a un acuerdo de dos estados. Y el ejemplo más concreto es que ellos empiezan a sembrar colonias o sea empiezan a financiar viviendas barrios enteros viviendas autopistas todo y el muro que la cerca y la separa de los palestinos donde hoy viven alrededor de 700.000 personas no sé algunos dicen 600 dicen 800 pongamos 700.000 personas en Cisjordania esas personas tienen un partido político propio que hoy integra la coalición de gobierno en Israel y son ultra de derecha vos fijate que son personas que viven en otro país votan como si estuvieran radicados ahí en las elecciones en Israel tienen representantes en el congreso y forman parte de la coalición gobernante esto es el hecho de haber llevó en población propia a un país conquistado es un crimen de guerra lo prohíbe el artículo 49 último párrafo de la cuarta convención de Ginebra sobre el crimen de guerra esto es algo que quiero que quede claro porque Israel comete muchos crímenes de guerra este es uno y el otro es los castigos colectivos que está prohibido por el artículo 33 de la convención de Ginebra entonces si ellos financian que se vayan a vivir 700.000 personas ahí eso demuestra la falsedad de la opción de los dos estados ellos hablan del proceso de paz ¿qué proceso de paz? ellos tendrían que para cumplir el sueño de lo que dice la Unión Europea de los dos estados que es toda una mentira tendrían que desalojar 700.000 personas y no lo van a hacer no lo pueden hacer desalojaron sí cuando se retiraron de Gaza en el 2006 a 5.000 colonos que habían implantado en Gaza pero eran pocos y también acá está incorporado el elemento religioso porque Gaza en realidad no pertenece para ellos en la tierra prometida en Gaza vivían los filisteos y aunque vos te parezca absurdo lo que yo digo porque nosotros estamos acostumbrados a la política laica que se yo para ellos lo religioso es constitutivo del Estado y del nacionalismo entonces esto sí tiene importancia para ellos ahora se han decidido a quedarse con Gaza porque en los primeros días de esta masacre que comenzaron a partir del 7 de octubre del año pasado empezaron a correr la población del norte al sur del norte de Gaza que es una franja que tiene más o menos 10, 13 kilómetros por 40 de largo y los empezaron a correr hacia el sur a la frontera con Egipto pensando estoy seguro expulsarlos como hicieron en el año 48 pero Egipto dijo que no y se ve que Estados Unidos también dijo que no no públicamente pero les dijo que no porque Estados Unidos también necesita la alianza con Egipto y con los países árabes conservadores vos me escuchás ah sí no parece sí estoy entonces pero el primer proyecto cese ahora han vuelto a la idea también de apoderarse la tierra de Gaza pero tienen claro tienen 2 millones de personas ahí ¿qué hacen con esas 2 millones de personas? vienen matando 40 mil quizás más hay una revista inglesa de Lancet que habla de que los muertos son como 170 mil porque están todos los que están debajo de los escombros que no han podido recuperar los cuerpos pero sean 40 o 170 hay 1.900.000 más o 1.800.000 más y este es el impedimento que ellos tienen por eso yo creo que lo que busca Israel es una gran conflagración regional y está esperando el resultado de las elecciones de mañana porque dentro de una conflagración regional con la expulsa de una guerra con Irán ellos pueden encarar la expulsión de los palestinos más que todo de la gran mayoría de ellos de Cisjordania que creo que es el verdadero objetivo de ellos bien este Miguel eh preguntame después yo como integrante de la Cátedra Libre de los palestinos si tienen pensado próximas actividades presenciales o por o por internet de la de la Cátedra hay un curso de formación política en temas palestinos de cuatro clases ¿no? si hay uno que está empezando esta semana justamente mirá el 7 del 11 el jueves si si este 7 del 11 no sé si creo que te habrá llegado el anuncio pero tengo hay que inscribirse en eduardsahid.uva arroba gmail.com eh tengo entendido que es presencial yo no lo doy porque yo no estoy en Buenos Aires eh pero si está al frente Gabriel Sibiñán que realmente tiene una formación acabada excelente ¿no? y es un gran conocedor de la obra de Edward Said este ensayista pensador filósofo eh palestino eh expulsado hijos de expulsados palestinos que realmente eh para mí revolucionó la 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 sociología prácticamente eh o la antropología no sé cómo decirlo del siglo XX con su libro Orientalismo bien este eh estimado Miguel eh bueno como siempre quedan muchísimos temas para dialogar pero bueno estamos en en una radio y en un medio limitado en el tiempo eh que pena ya se nos fueron los 20 minutos que pena y más o menos así este bueno tenemos la publicidad de la radio la llevamos atrasada y te agradecemos muchísimo la la presencia de hoy te vamos a volver a invitar dentro de dos o tres semanas este para renovar esta charla e incorporar elementos nuevos más actuales también pero está bien reposar el pasado porque si bien muchas veces lo comentamos este para que todo el mundo sepa que nada empezó el 7 de octubre sino meramente una fase eh fundamentalmente militar y genocida pero es un conflicto como dijiste al principio que tiene más de 100 años bueno si tengo 30 segundos mirá la embajada palestina para quienes niegan que es un genocidio acá la embajada palestina informa que asesinadas son 43.251 personas 101.000 heridos hay más de 15.000 desaparecidos eh desplazados por la fuerza 1,9 millones 1.047 médicos 17.000 de los muertos son niños 17.210 11.742 mujeres han bombardeado hospitales escuelas es un genocidio y lo brutal del caso que es a la vista a la vista de todo el mundo y todos hablan de ah bueno si hay que hacer una tregua parar pero no hacen absolutamente nada y en el fondo Europa nuevamente comete otro crimen brutal primero con los judíos mirando para otro lado mientras se cometía la masacre de los judíos y ahora miran para otro lado mientras están cometiendo la masacre de los palestinos esto es así es real bueno muchísimas gracias Miguel nos volveremos a encontrar como no un abrazo adiós un abrazo